Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Liga MX adelanta su regreso tras la Lix Cup. Antes de lo previsto, Santos Laguna representará a la actividad de la Liga MX. Al adelantar su partido correspondiente de la jornada 8 de la apertura 2024, visitará el próximo domingo 18 de agosto a Los Xolos. El duelo en el estado caliente de Tijuana, Baja California, se jugaría en punto de las 17 horas, local 18 de Torreón. Ambos equipos quedaron eliminados en la Lix Cup 2024, por lo que evitarán en un futuro la saturación de encuentros. Esta reprogramación, de acuerdo a lo informado por la Liga MX, aplica solo para encuentros de jornadas dobles, lo que permite liberar el calendario y evitar la saturación del mismo, manteniendo el ritmo de competencia de los clubes que culminaron su camino en el certamen internacional ante equipos de la MLS. Los albiverdes, luego de regresar a la comarca el pasado sábado de la Unión Americana, tras ser eliminado en penales por el Cincinnati en la ronda de 16 avos de final y tener un par de días de descanso, retomarán los entrenamientos a partir de este martes. En el territorio Santos modelo TCM, los dirigidos por Nacho Ambriz, tendrán 5 sesiones de entrenamiento a partir de las 8 de la mañana. El sábado viajarán a la frontera baja californiana en vuelo charter alrededor de las 2 de la tarde. Será el segundo encuentro que tengan los laguneros en calidad de visitantes. Ya que el próximo sábado 24 en León visitarán a la fiera en duelo regular de la jornada 5, cabe recordar que los de la comarca suman apenas un punto de 12 posibles en la campaña. Por otro lado, Siboldi habla del problema más grande con Carlos Acevedo. No sé por qué tiene esa costumbre, pero ¿qué dijo Dante Siboldi? Que es un exfutbolista uruguayo que actualmente se desempeña como director técnico con experiencia en diferentes equipos. Uno de sus mejores momentos en los banquillos fue en la comarca lagunera cuando dirigía a Santos Laguna y logró un título de liga en 2018. Desde entonces ha vivido altibajos, con salidas repentinas y múltiples escándalos. Dante explicó tener discusiones con dos de los arqueros a los que les tocó entrenar, Sebastián Jurado y Carlos Acevedo, a quienes les destacó un problema que comparten en su técnica, es la discusión que tuviste con Sebastián Jurado y Carlitos Acevedo de Santos. Carlitos está siempre manotazo, para atrás, siempre llega al límite del brazo, está dentro del arco porque él ya se para en la línea y Sebastián Jurado me pasaba lo mismo en Veracruz y después en Cruz Azul, explicó Siboldi. ¿Pero por qué salió Robert Dante Siboldi de Santos? Poco después de ser campeón, la afición lagunera recibió una sorpresiva noticia, ya que Siboldi anunciaba su salida del club debido a diferencias entre el cuerpo técnico que derivaron en un conflicto con un jugador. En un principio se desconocía al jugador implicado, pero fue el mismo Gerardo Alcoba quien reconoció ser con quien se tuvo estas diferencias que derivaron en la renuncia de Siboldi. Yo fui el jugador afectado con los problemas recientes en el cuerpo técnico, indirectamente los conflictos internos de ellos mismos me afectan. Sobrereaccioné, creyendo injusta determinada situación, confesó Alcoba. Ya por último, hacen revelación sobre supuesta reunión entre Nacho Ambriz y Santos. David de la Garza, periodista deportivo, desmintió los rumores sobre una supuesta reunión entre la directiva de Santos y el técnico Nacho Ambriz. Tras la reciente eliminación del equipo en los 16 avos de final de la Leeds Cup ante el FC Cincinnati, diversos comunicadores habían especulado que el estratega se reuniría con la dirigencia para discutir su futuro, pero de la Garza ha dejado claro que esos rumores no tienen fundamento. En su intervención, David de la Garza aclaró que no habrá una reunión extraordinaria ni anormal entre Ambriz y la directiva de Santos. Nacho Ambriz, falso el rumor sobre una reunión con la directiva de Santos Laguna con su continuidad. Mañana es día libre, Ambriz seguirá al frente de la dirección técnica, comentó el periodista en sus declaraciones. La información sobre una posible reunión había generado incertidumbre entre los accionados y la prensa, ya que no se especificaban los motivos ni el contexto de este encuentro. Sin embargo, de la Garza desmintió esos rumores, asegurando que la situación actual no requeriría una revisión inmediata del estatus del técnico. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.